Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy El Evangelio de Hoy El Evangelio de Hoy Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazo y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Había también una profetiza, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor Hoy, aguantando el frío del invierno, Simeón aguarda la llegada del Mesías. Hace quinientos años, cuando se comenzaba a levantar el templo, hubo una penuria tan grande que los constructores se desanimaron. Fue entonces cuando Ageo profetizó, «La gloria de este templo será más grande que la del anterior», dice el Señor del Universo. Y en este lugar yo daré la paz. Y añadió que, «Los tesoros más preciados de todas las naciones vendrán aquí». Frase que admite diversos significados. «El más preciado dirán algunos, el deseado de todas las naciones», afirmará San Jerónimo. A Simeón le habían sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, y hoy movido por el Espíritu, ha subido al templo. Él no es levita, ni escriba, ni doctor de la ley. Tan solo es un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Pero el Espíritu sopla allí, donde quiere. Ahora comprueba con extrañeza que no se ha hecho ningún preparativo. No se ven banderas, ni guernaldas, ni escudos en ningún sitio. José y María cruzan la esplanada llevando el niño en brazos. Puertas, levantad vuestros dinteles. Alzaos portones antiguos para que entre el Rey de la gloria», clama el salmista. Simeón se avanza a saludar a la madre con los brazos extendidos. Recibe al niño y bendice a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Después dice a María, «Y a ti misma una espada te atravesará el agua». Hoy te digo, «Madre, cuando llegue el momento de ir a la casa del Padre, llévame en brazos como a Jesús, que también yo soy hijo tuyo». Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!